Música Te alabaré, oh Dios, por la mañana Te alabaré, oh Dios, al mediodía Te alabaré, oh Dios, por la mañana A cada instante y minuto de mi vida Porque tú eres el sol de la mañana Porque tú eres la luz de mediodía Porque tú eres el sol que ya se va Tú eres mi Dios, Señor, tú eres mi amor Música Te alabaré, oh Dios, cuando esté triste Te alabaré, oh Dios, cuando esté triste Te alabaré, oh Dios, cuando esté triste Porque tú eres el sol de la mañana Porque tú eres la luz de mediodía Porque tú eres el sol que ya se va Tú eres mi Dios, Señor, tú eres mi amor Música 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 Música